Saler es un encaraje de su sistema social Una pieza que no cajas te quieren eliminar Solo cuentas cuando quieren, cuando puedas ayudar Para ello no haré nada, siempre te utilizarán ¡Estamos con su ganado! ¡Insumisos a opresión! ¡Nadie siga más el rollo! ¡Basta ya la explotación! ¡Basta ya la explotación! ¡Basta ya la explotación! ¡Basta ya la explotación! Gracias.